Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden restablecer la configuración del controlador en Steam y en el nuevo diseño. Entonces, el primer paso que debemos hacer aquí es abrir Steam, ir a la configuración en la esquina superior derecha, presionar en la esquina superior izquierda, presionar Steam, ir a la configuración y luego debe ir a un controlador. Y asegúrese de seleccionar esta opción aquí y también elimine todas estas opciones aquí, ¿verdad? Y una vez que haga eso, cierre completamente su Steam y también desde la bandeja del sistema. Y luego, lo que debe hacer aquí es ir a su disco donde instaló Steam. Suele estar en el disco C. Archivos de programa x86, luego necesita encontrar la carpeta Steam, luego necesita encontrar una configuración y luego necesita encontrar básicamente la carpeta esta, el archivo config.vdl. Y luego abra con el bloc de notas y luego presione CTRL-F y luego escriba CDL. A la derecha y luego debería ver básicamente este. Así que lo que debe hacer aquí es eliminar estas palabras y letras aquí y luego guardar el archivo y una vez que lo haga, vuelva a Steam, conecte su controlador. Y luego tenemos que esperar unos segundos hasta que se cargue. Y cuando el vapor se carga aquí, podemos hacer básicamente otros pasos aquí y es un nuevo vapor básicamente que falla. Pero como puede ver aquí, pausaré el vídeo, tal vez ahora se esté ejecutando y luego vaya a Steam y luego vaya a la configuración. Vaya al controlador aquí y luego seleccione la entrada que está usando. Así que si está usando controladores de PlayStation, el controlador seleccione este y si está usando otro seleccione otros correctamente y también asegúrese de que el tiempo de espera nunca sea correcto y eso es más o menos lo que necesita. Hazlo aquí si quieres restablecer la configuración del controlador en Steam, así que si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más cuidado. Adiós. 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 Gracias.